Sí, efectivamente, tenemos cinco aulas prefabricadas que están ya más de cinco años. Y también tenemos aulas de materiales de quincha, con bar. Y que en esta oportunidad han sufrido algunos deterioros a consecuencia del terremoto. ¿Aún así los estudiantes siguen y llevan sus clases ahí? Sí, estamos viendo que algunos niños todavía no asisten, porque hay una ordenanza del municipio que está declarando dos días no labrados. Pero yo pienso que mañana se debe regularizar las actividades educativas. Pero aún así las clases son normales, ¿no? Sí, sí, normales, sí. ¿Cuántos estudiantes han asistido hoy día? Bueno, hablamos del 80% más o menos. Bueno, ¿qué le dirías a las autoridades ante estas aulas que no están habilitadas? Bueno, que nosotros tenemos unos proyectos, ¿no? Ante ProNiet, que nos apoyen, pues, a gestionar y que este año, pues, se haga realidad. Porque ya son más de cinco años que venimos solicitando al ProNiet y al Ministerio de Educación que nos apoyen, pues. Dado la necesidad existente. Hasta el momento no lo han hecho ninguna autoridad. Todavía usted puede observar que continúan las aulas prefabricadas y que no son apropiadas, pues, para la zona de selva. Por la excesiva calor que dan los niños. Y al docente también. Esta mañana, este, se tuvo la visita del personal de la UGEL San Martín. Sí, vino el arquitecto y también el director de gestión pedagógica a hacer una inspección técnica, ¿no?, sobre las reales necesidades que tiene, pues, la institución a causa, pues, del terremoto, ¿no?, que se ha producido. ¿Esta institución está declarada en emergencia? Sí, hace más de cinco años está declarada en emergencia por la ofensa civil y algunos salos ya están inhabitables. Bueno, ojalá que las autoridades se pongan pilas y puedan, este, hacer un proyecto para nueva infraestructura. Eso esperamos que, gracias a ustedes por su presencia y que las autoridades, pues, este, tengan bien considerada esta institución porque las necesidades son muy urgentes. Su nombre, ¿cuál es? Carlos II Alvarado Díaz. Gracias. Listo. Esta aula de ayer también está, ¿ya se ha hecho ver? Rosalía, esta aula ya está prácticamente inhabitable, ¿no? Sí, inhabitable. Y aún así siguen estudiando los alumnos. Aquí estamos, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde más les podemos llevar? Bueno, estamos esperando de la reconstrucción de este nuevo local. ¿Cuántas aulas están así en estas condiciones? Hay dos aulas que están así. Después, el resto son prefabricadas. Prefabricadas. Esos niños salen en peligro. Estas aulas están a poner para eso. Así es, pero nosotros tenemos que venir nomás a trabajar. Ya cuando usted da el temblor, tenemos que salir y, pues. ¿Cuántos? ¿De qué se tiene eso? Tercero A. ¿Cuántos alumnos? Veintitrés. ¿Cuántos alumnos se llama a las autoridades? Bueno, a las autoridades decirles, pues, que se preocupe por la niñez educativa, por nuestra institución, ya que muchos años, muchos años de trabajo, catorce años aquí en esta institución. Al otro lado era, ¿no? Pero ha caído esas aulas. Una vez también casi me aprieta un aula, una pared. O sea, en la mañana estábamos trabajando y en la tarde, el mediodía, estaba cayendo. ¿No? Un poco más y ya no existiera mujer, ¿no? Entonces, a las autoridades invocarlos a tomar, pues, medidas, precauciones, interés, más que todo. ¿No? ¿Los niños están ahorita en peligro? En peligro. Sí, hay muchos niños que no han venido porque sus casas han caído. Muy bien, profesora. ¿Su nombre? Mi nombre es Carmen Dávila Samamé. Ok, gracias. 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 Gracias.